Este video ofrece sugerencias para una mejor fumigación de la cebolla y es la continuación de nuestro video sobre cómo aplicar plaguicidas en forma descendente. Para lograr que este tipo de cultivo crezca bien, es esencial efectuar un control temprano de malezas, debido a que en sus etapas de desarrollo iniciales, las plántulas son vulnerables y pierden fácilmente la competencia por luz, agua y nutrientes. Las plagas y las enfermedades pueden causar problemas en las etapas siguientes. Cuando son fumigadas con insecticidas y fungicidas, las hojas de las plantas de cebolla, al ser cerosas, rectas, a menudo delgadas y bastante separadas, hacen que las gotas de la aspersión no sean retenidas fácilmente. Por esto, la etiqueta podría también aconsejar el uso de coadyuvantes humectantes, surfactantes o adhesivos para mejorar la retención de las gotas fumigadas sobre las hojas. Cuando la etiqueta de su plaguicida aconseje el uso de gotas pequeñas, proyecte éstas en ángulo hacia las hojas verticales para lograr un mayor nivel de retención. Pero tenga en mente que el problema de las hojas pequeñas es que éstas tienen mayor probabilidad de sufrir el efecto deriva por el viento o de evaporarse a temperaturas elevadas. Por esto, debe prestar especial atención a las condiciones climáticas al momento de fumigar. Para mayor información, observe nuestro pronóstico del clima y de las condiciones de fumigación para los siguientes cinco días. La clave para lograr una cobertura uniforme de todo el follaje de su cultivo es seguir los consejos que aparecen en la etiqueta para los volúmenes de agua, el tamaño de las gotas y las presiones de aspersión, que probablemente serán las mejores para su cultivo de verduras y sus condiciones de crecimiento. Ponga especial cuidado en colocar su boquilla o aguilón a la distancia correcta del cultivo y de mantenerla así durante todo el proceso de fumigación. Vea nuestro video sobre la calibración y encuentre consejos para obtener un balance preciso entre el tipo de boquilla, su tamaño, la presión de la fumigadora de espalda y la distancia y velocidad de aspersión.